El ya lejano 7 de agosto de 1974 fue un día triste para las letras mexicanas. En ese año, la escritora mexicana Rosario Castellanos fallece en la ciudad israelí de Tel Aviv. A propósito de este lamentable suceso, la actriz Ofelia Medina presentó un monólogo titulado Amanecer en Tel Aviv, en el teatro Vivian Blumenthal, dentro del marco de esta Feria del Libro. La obra retrata la última noche en la vida de la escritora. Ofelia Medina nos comparte algunas palabras sobre esta puesta en escena. Lo más importante es la palabra, que no tiene luces espectaculares ni artilugios, sino solamente tratamos de que la gente recuerde que escuchar la palabra y la poesía es un bálsamo para el corazón. Ofelia Medina comienza a leer la poesía de Rosario Castellanos hasta el año de 1994 para memorizar y tener el placer de retenerla en la memoria. El recordar que Rosario murió en Tel Aviv es algo que tan poca gente sabe y tan poca gente ha imaginado que fue estas últimas horas de nuestra amada Rosario. Entonces espero que ese amor y esa delicadeza con la que lo planeamos se transmita al público. Nada más pretendemos eso, que escuchen, que abran sus oídos y su corazón. Con información de Alfonso Coliñón e imágenes de Rafael Hernández, Juan Palo Balcels, C7 Jalisco.